Fernando Fraquelli con la actividad en el Congreso Nacional, donde empiezan a definirse las autoridades, en este caso en la Comisión de Diputados. Es así, Patricia, porque también es una discusión política. La Cámara de Diputados tiene que definir no sus autoridades que conforman al presidente o al vicepresidente de la Cámara de Diputados, porque eso ya fue ratificado por la Cámara Baja en el mes de diciembre. ¿Qué tiene que ratificar ahora? Tiene que empezar a trabajar en las comisiones. 45 comisiones tiene la Cámara de Diputados y allí se tienen que definir las presidencias de las comisiones. La próxima semana comienzan estas discusiones. 29 comisiones están presididas por el Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria aspira a mantener esas 29 comisiones. Los números le dan como para mantener las 29 comisiones de este bloque que preside Juliana de Itulio, que estamos viendo aquí en pantalla. El Frente para la Victoria tiene 118 diputados más 14 diputados aliados, le da 132 legisladores para tener el número suficiente para votar a las autoridades de esas comisiones. Hay comisiones claves en la Cámara de Diputados. La Comisión de Presupuestos actualmente la preside Roberto Felletti y espera el Frente para la Victoria que continúe en ese cargo. Juicio político, la diputada nacional Adela Segarra, peticiones, poderes y reglamentos del diputado Carlos Kunkel, asuntos constitucionales, la diputada Diana Conti, legislación general, el diputado Luis Sigonia. Centrales son estas comisiones que nombramos en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Qué espera la oposición? La Unión Cívica Radical actualmente tiene 8 comisiones, preside 8 comisiones y espera mantener por lo menos ese número. El PRO está presidiendo 2, el Frente Amplio Progresista 4, veremos qué es lo que ocurre si disminuye o se incrementan en algunos casos las presidencias de los bloques. El Frente Renovador de Sergio Massa que comenzará a trabajar ya también para buscar el control de alguna comisión. ¿Qué es lo que quiere desde el sector del Frente Renovador? Presidir la Comisión de Legislación del Trabajo. Hoy la preside Héctor Recalde del Frente para la Victoria. Los números estarían indicando que el Frente para la Victoria va a mantener esa comisión, que Recalde va a continuar siendo el presidente de la Comisión de Legislación Laboral, de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, comienzan las conversaciones, repetimos, la próxima semana y una vez que finalicen se votan en el recinto de la Cámara de Diputados las autoridades para las 45 comisiones de trabajo que tiene la Cámara de Diputados de la Nación.